Sí, nos hemos reunido a principios de semanas, hemos concurrido con el ingeniero Guillermo Luzzi, nos apersonamos ahí en el monobloc 3, que era puntualmente el tema de barandas, justamente para hablar con los vecinos, informarles el tema del plan de mejoramiento barrial y visualizar en qué condiciones estaban los reclamos que ellos habían efectuado. Efectivamente le explicamos, este era un plan de mejoramiento barrial que se tramitó desde el municipio obviamente estos Fonavis, tanto Fonavis Sur como Fonavis Norte, pertenecen a lo que es el gobierno de la provincia. Nosotros hemos trabajado en la conformación de estos consorcios para poder lograr este plan de mejoramiento barrial justamente dándoles la entidad y la fuerza para que ellos puedan presentarse y hacer los reclamos correspondientes ante la provincia. En esto hemos trabajado siendo meros intermediarios. ¿En esto el municipio sería el nexo entre el consorcio y la provincia, como usted dice? Exactamente, nosotros hemos funcionado justamente como nexo. En muchas de las oportunidades se han tomado los reclamos, hemos tratado de solucionarlo entre vecinos, por ahí surgen reclamos de vecinos entre vecinos y lo hemos tratado de solucionar para facilitar la llegada a la provincia justamente. Se ha trabajado también en el plan para lograr la escrituración, muchos de esos departamentos no tienen la escritura original, más allá de los años que hacen que pueden llegar a vivir las personas ahí, se ha trabajado en un plan y se está trabajando para regularizar la situación de todas esas personas. Quiero también el tema del plan de mejoramiento barrial explicar un poco de qué es lo que se trata. Es un plan que justamente lo que tiene por fin es embellecer los FONAVI, arreglarlos en toda la parte de edilicia, que todos podemos verlo con solo cruzar por los barrios y ver la situación en la que estaban y en la que están ahora. Efectivamente nosotros hemos corroborado el cumplimiento en parte, se ha llamado a dos licitaciones para hacer justamente este mejoramiento. El dinero que ha llegado de la provincia fueron 247.000 pesos más o menos. ¿De qué total? De 800.000 y algo de pesos. Después se pidió una adenda, que es un aumento para poder terminar con todo este trabajo. De ese dinero solamente llegaron 247.000, como le dije antes, y alrededor de 600.000 pesos fue lo que tuvo que poner el municipio para poder terminar con estos trabajos, para poder culminar, si no con ese dinero, lamentablemente no podríamos haber hecho nada.